En Gobernador Echeverri, la estación de tren está habitada. Hablamos con quién vive en el lugar. Es importante para nosotros dar a conocer la situación que nosotros estamos. Acá nosotros hace ocho años que estamos, ingresamos a la estación con el permiso de la otra gestión. Llegamos a un acuerdo de que nosotros éramos las personas que íbamos a vivir acá para cuidar, mantener, proteger y que nos sirva a nosotros como vivienda. A cambio de eso, ellos nos daban el servicio eléctrico, o sea, la luz y el beneficio del agua. Y después que nos hagamos cargo de cortar el pasto, cuando nosotros vinimos acá, se tuvo que trabajar mucho, ya estaban rotas algunas aberturas, se fue mejorando el predio porque estaba totalmente abandonado, porque no había nadie, ¿no? Entonces, qué mejor para la comuna y para la gente de trenes nacionales que alguien estuviera en este lugar, que es un patrimonio histórico, es algo que no es mío, es de toda la gente. Acá puede venir cualquiera a disfrutar del andén, a tomar mate. Acá no hay cosas raras, ¿no? Es un lugar de la zona, de los más lindos, y nosotros estamos para cuidarlo, protegerlo y para vivir, ¿no es cierto? Que eso a nosotros también nos sirve, porque somos unas personas que no tenemos una vivienda propia, pero por circunstancias de la vida, que no viene al caso, ¿no? Pero bueno, a todos nos sirve. Yo creo que en las generales salimos todos con un resultado positivo de esto, porque la comuna tiene que estar tranquila, que nosotros no somos gente que hacemos mal, ¿no? Nosotros hace 14 años que estamos en el pueblo, y hace 7 años y medio que vivimos en la estación. Vivíamos ahí, nos rebuscábamos, se nos había dado por hacer un poco de artesanía, rescatar cosas antiguas, una forma de vida, ¿no? Cada uno elige cómo vivir en este mundo, ¿no? Y bueno, por cuestiones de que esa casa se vendió donde nosotros alquilábamos, pudimos salir de ahí y conseguir acá. Pero bueno, ya llevo la mitad del tiempo que vivo en este pueblo viviendo en la estación. Acá han venido auditorías de la Nación, en plena época que estaba el tren, auditoría, sacaban fotos, tomaban informes en la situación que estaba el predio, la estación. Nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente, al contrario, nosotros estábamos de cuando el tren funcionaba. Nosotros teníamos contacto directo con el guarda, a veces el tren llegaba retrasado, mandaba un mensaje porque había gente esperando. Y bueno, jamás, jamás, trenes, la institución de trenes argentinos jamás nos molestó a nosotros, jamás. Jamás, al contrario, dejaban herramientas, dejaban materiales. Se había hablado de que posiblemente se iba a armar una cuadrilla de trabajo y podíamos nosotros trabajar también. Así que era todo, estaba todo bien encaminado para que esto suceda. Bueno, después el tren dejó de andar, pero seguimos cuidando este predio. A nivel nacional estamos anotados de que nosotros figuramos que estamos viviendo, que estamos cuidando. Cuando nosotros ingresamos acá, ingresamos con esta llave. Acá no se rompió nada, no se violentó nada. Así que nos debemos explicar esto porque vivimos en un lugar que es público. Si fuese una propiedad privada yo no le tengo que explicar nada a nadie, pero mi deber es contarle a la gente en qué situación estoy yo acá.